Eso, qué bonito. Que se la pasen muy bien, amigos de Pichiquil. Amigos de Pichiquil Amigo, amigo inmigrante, paisano mío, sangre de esta tierra, amigo inmigrante, tus raíces están aquí, tu gente para acá te encuentra. Tu familia, aquellas personas que te aprecian. Aquellas personas que te vieron crecer. Con quien tú jugaste, con quien tú tuviste una infancia. Amigo inmigrante, paisano de esta tierra, que te fuiste a la distancia para cumplir un sueño. Anhelar algo en esa vida. Esforzarte. Llevarte en el hombro del sueño americano. Entregarte a papá Dios para que te conduzca tus pasos. Ya que llegas hasta allá, hasta allá en esa tierra bendecida por Dios. Amigo inmigrante, estás tan lejos, pero tan lejos de tu familia. Extrañarás a tu familia, extrañarás a tu familia, extrañarás a aquella persona que te vio crecer. Amigo inmigrante, amigo inmigrante, amigo inmigrante, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Amigo inmigrante, el sacrificio que tú haces, la recompensa lo verás cuando regresas a tu tierra. A tu tierra, que es una tierra bendecida por Dios. Amigos, la tierra del ajo y la cebolla, en esa tierra linda, Pichiquila, Huacatán. Amigo inmigrante, vuelve pronto, que por acá, alguien está esperando tu regreso. Alguien, está pensando en ti, sí, amigo inmigrante, que te encuentras tan lejos de ese bello país de Guatemala. A ti, amigo inmigrante, Francisco Raimundo Mendoza. A ti, amigo inmigrante, Francisco García Solís. A ti también, que te encuentras acá en Guatemala, formando parte de la Junta Directiva, Samuel Escalante García. A Mario Ortiz Mateo, y a Gaspar García Palrosa. Amigo inmigrante, extrañas a tu gente, extrañas a tu país, extrañas a tu tierra. A Gaspar Mendoza Ortiz, hasta allá en Columbus, Ohio. También a Ángel Chol, vasco, sí, como todito y familia en Cincinnati, Ohio. A secretario Francisco Mendoza Ortiz, en Indiápolis. Al tesorero Adolfo García, en Cincinnati, Ohio. A Pedro Raimundo, a Alfonso Ortiz Mendoza, a compadrito Diego García. A Andrés Ailón, y a Víctor Mendoza Mendoza. Señoras y señores, ya tenemos por acá las chicas del convite. Un aplauso, por favor, que venga ese aplauso para las damas que hoy nos visitan. Que por, ya, ya están acá acompañándonos en ese bello lugar de la aldea de Pichiquil. Muy bien, nos dejamos para disfrutar la presentación de ellas. Una princesa, se la de Ciguagua, me vendeu una masaca. Me vendeu una masaca, una princesa, se la de Ciguagua. Me vendeu una masaca, una princesa, se la de Ciguagua. Y cuando me despasa, me dice al oído, me quiero poner. Ciguagua, 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 me vendeu una masaca. Me metió una masaca, me metió una masaca, me metió una masaca, me metió una masaca, me metió una masaca. Cuando me despalla, me pise al ojido, me quiero comer anillo. No tengo borracha, no tengo borracha, no tengo borracha, no tengo borracha Esa musasa es mi cuataza, sin mi carcasa me apapasa Qué buena raza tengo yo con la musasa Esa musasa es mi cuataza, sin mi carcasa me apapasa Qué buena raza tengo yo con la musasa La musasa es la de Cihuahua, me vendió una masaca La musasa es la de Cihuahua, me vendió una masaca La musasa es la de Cihuahua, me vendió una masaca La musasa es la de Cihuahua, de Cihuahua, de Cihuahua La musasa es la de Cihuahua y me vendió una masaca Los amigos de acá de Pichiquín, pasan a bien, Miguel Ángel Sur desde Totón Icapan, para todas las chicas bailando, disfrutando, venga. Seguimos, venimos, paseando en esta hora de la tarde, sé que el viejo de Miguel Ángel Sur y Chumar y Morquesta, y a través de los medios de comunicación. Y esto se quiere, con Miguel Ángel Sur y Chumar y Morquesta, se levanta. Dímelo, dímelo. Ancha el tenecito que nos va a llevar, para tu manera vamos a pasear. Ancha el tenecito que vico viajar, ese tenejito que te va a gustar. Ancha el tenecito. Vamos por ahí, ojero ¿Verdad? Al sur de California 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 ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, 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 vete! Yo quiero ver la pizarra y la de entonces es que la pizarra se puso de bien Y si es que venga tu cuerpo bailando, es que no sé lo que me gusta mi gente Porque soy el mensajero del sabor, el mensajero del sabor es mensajero En mi casa me sale en su corazón, el mensajero del sabor es mensajero Es el que quiera para todos tu amor, el mensajero del sabor es mensajero Es el mi ritmo guapachazo y sabroso, el mensajero del sabor es mensajero ¡Uy! ¡Pero con la pizarra y la de entonces es que la pizarra se puso de bien Baila, rosa, cumbia 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 compadre Juan como la ve como lo mueve de rico la buena Salomé compadre Juan como la ve compadre Juan como la ve vamos a marcar la güey para mover los pies compadre Juan como la ve mueve las caderas con las manos y el terreno del revés compadre Juan como la ve pícate compadre las caderas de la buena Salomé compadre Juan como la ve como lo mueve de rico la buena Salomé compadre Juan como la ve Continuamos con la música, saludo especial a los que se encuentran allá en la mesa de la junta directiva amigo Juanito, amigo Marisol ahí disfrutando de la música de Miguel Ángel Sur ¡Hazenla bien! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Con la mano arriba! 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 ¡Eso! ¡Lo van para todas las chicas! ¡Están todos los buenitos bailando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué mémelo, qué 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 m A la abuelita le gusta mucho bailar A la abuelita le gusta mucho pasar A la abuelita le gusta la cumbia Le gusta la romana y sabor tropical A la abuelita le gusta la cumbia Le gusta la romana y sabor tropical Y su madera me deja lenciosa Su cintura confiace a bailar Y no sé que se va a ir dando la cumbia Cuando lo venía es espectacular Y no sé que se va a ir dando la cumbia Cuando lo venía es espectacular Que muevelo, que muevelo, que muevelo Que muevelo, que muevelo, que muevelo pa' ya Que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo pa' acá Que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo pa' ya Que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo pa' acá ¡Esperante! Música Seguimos, seguimos Seguimos saludando a los grandes amigos De la Junta Directiva Pero especialmente a la directiva Ayala Gabriela Americana Un agradecimiento muy especial y gracias por la invitación Gracias por confiar en Miguel Ángel Sur y su marima orquesta Amigos acá de Pachiquil, amigos de Parra Estud Bienvenidos y por supuesto Seguimos complaciendo temas con Miguel Ángel Sur y su marima orquesta A la gente le gusta la marimba Si baila la marimba Le encanta la marimba Si baila la marimba Si goza la marimba Si goza la marimba Si baila la marimba Si goza la marimba Si baila la marimba La tonjera Si baila la marimba Todos los hombres Si baila la marimba Y las mujeres Si baila la marimba Todos los niños Si baila la marimba Si goza la marimba Disputa la marimba Si baila las marimbas, si goza las marimbas Disfruta las marimbas, si baila las marimbas Goza las marimbas, si baila las marimbas ¿Oyos? ¿Cómo la fue? Ah, ya, no tiene que alcanada Salú Y hasta laания A la gente le gusta las marimbas Si baila las marimbas Le encanta las marimbas, si goza las marimbas Si goza las marimbas, si goza las marimbas Si baila las marimbas, si goza las marimbas La confusera, si baila la marimba Los hombres, si baila la marimba Y las mujeres, si baila la marimba También los niños, si baila la marimba Si cruza la marimba, disfruta la marimba Si baila la marimba, si cruza la marimba Disfruta la marimba Baila la marimba, si cruza la marimba Disfruta la marimba Vamos a ir a nuestra marimba ¡Qué bonito! A mi gente le gusta la marimba Si baila la marimba Le encanta la marimba, si baila la marimba Si goza la marimba, si baila la marimba Si goza la marimba, si baila la marimba Si goza la marimba, si baila la marimba La confusera, si baila la marimba Los hombres, si baila la marimba Y las mujeres, si baila la marimba También los niños, si baila la marimba Si cruza la marimba, disfruta la marimba Si baila la marimba, si cruza la marimba Si baila la marimba ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Fuera y veamos! ¡Vamos! 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 No sé a los tres tres dos se pide sin escribir ya, tienes tigre que que se le vuelva, La cara me veía que no te crees porque Me coñé demasiado Oh, oh, oh Yo me he ido, me llamo Oh, oh, oh A veces lo puedo vivir Oh, oh, oh Me mandamos el feliz Oh, 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 oh ¿Cómo no baila? ¿Cómo no baila la chica? Oh, Miguel Aje, tú chupas y porquesta Me coñé demasiado Oh, oh, oh Yo me coñé demasiado Oh, oh, oh Yo me coñé demasiado Oh, oh, oh Fíjame cómo me llamo Oh, oh, oh Me llamo a mi bae Oh, oh, oh Me coñé demasiado Oh, oh, oh Fíjame cómo me llamo Oh, oh, oh Me llamo a mi bae ¡Miraje! Bueno, seguimos, seguimos, seguimos jugando Con los temas más solicitados Se dan el top número uno Los temas que por acá solicitan Y con mucho gusto tiene ¡La Torquita! ¡La Torquita! Por la ciudad y tortuga ya no puede caminar Sin la cima de una pata ya no puede pachackear Por la ciudad y tortuga ya no puede caminar Sin la cima de una pata ya no puede pachackear Dices que baila así Saca la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita ¡Vaya, vaya! Si visitan y Portugal ya no pueden caminar Si la cima de una pata ya no pueden pachanear Si visitan y Portugal ya no pueden caminar Si la cima de una pata ya no pueden pachanear Entonces que baila así Saca la cabecita, mueve la cabecita 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 Saca la cabecita, mueve la cabecita, mueve la cabecita Vamos a cantar Tomar este monstruo, mando me dejado La historia ha aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de justo, vivo por las damas Y por los amigos Como Cristian Meyer, nunca ha tenido razones Es Lidro y Viñaro, de mil razones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Es Lidro y Viñaro, cabrón Es Lidro y Viñaro, cabrón Y se diga vago, vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Pero que tanto es santito Con esa lucha de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuánto más dinero Quiere requerido Sea agradecido No necesitaré de criticar amistades Dale el corazón con las cantidades De arriba, de abajo, yo nunca me trajo Esa no es mi clase Aunque pienso en parado, siempre vienen pensamientos De los que se fueron y que me quisieron Hoy me toco un trago y miro para el cielo Llevo su recuerdo Me sirve un cabrón Me sirve un cabrón Me sirve un cabrón Vaco y cabrón Vaco y cabrón Vaco y cabrón Vaco y cabrón ¡Vamos! 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 No me lloraba, no me cabe a nadie de nada La que siempre es una ronda como mis cuerpos y camaradas Que me prendan las rocas, la ronda como mis ruedas que a mí me agrada Que sea la jerarquía de mi jerarquía como zapada No salgo de tu morrión que te voy toda la semana No salgo de tu morrión que te voy toda la semana No salgo de tu morrión que me agrada en el cemento y camaradas Que me prendan las rocas, la ronda como mis ruedas que a mí me agrada Que me prendan las rocas, la ronda como mis ruedas que a mí me agrada Nos vamos a nuestro respectivo descanso al igual que las damas